Hola, hola, mi nombre es María Paula Herrera y te quiero invitar a que descubramos por qué la Semana del Cerebro despertó las neuronas de nuestra comunidad poli. Acompáñame. La danza ayuda a que nuestro cerebro tenga mejores habilidades de coordinación, nos ayuda a mejorar las habilidades de la memoria y lo mejor, elimina el exceso de cortisol. Teniendo en cuenta los últimos resultados a nivel científico, es necesario que para fortalecer nuestra regulación emocional y tengamos un muy buen nivel del manejo del estrés, hay que dormir las 8 horas diarias que nos recomiendan la comunidad científica relacionada con nuestro cerebro. Primordial para el cuidado del cerebro es la reflexión. Si reflexionamos sobre nuestras actividades diarias, sobre nuestras emociones, sobre los contenidos que estamos recibiendo, vamos a tener un cerebro más sano. Primordial para el cuidado del cerebro. Primordial para el cuidado del cerebro.